La nueva escuela secundaria rionegrina, así es el título que le dio el Ministerio de Educación de Río Negro, es la reforma de las escuelas secundarias comunes. A principios del 2017 el gobierno de Río Negro la impuso, no hubo un acuerdo con el conjunto de los docentes, y la impuso y logró imponerla en la mitad de la provincia de Río Negro, en la mitad de las ciudades de la provincia de Río Negro. Y sí, en el 2018 la terminó de imponer en todas las localidades de la provincia de Río Negro, y estamos transitando este primer cuatrimestre de la reforma, transitando y padeciéndola por lo que ha impuesto. Hay tres pilares fundamentales, vaciamiento curricular, sinceramente van a haber muchas generaciones perdidas acá en Río Negro, la disciplina se ha perdido, nosotros siempre hemos reivindicado el trabajo interdisciplinar, por supuesto, o el trabajo por área, pero esto es solamente interdisciplinar, solamente por área, y ha perdido mucho terreno la propia disciplina. De hecho, en quinto año, en realidad no es quinto año, sino ahora son por cuatrimestres, la escuela secundaria en Río Negro son diez cuatrimestres, de esos diez cuatrimestres, los últimos dos cuatrimestres antes de egresar, lo que sería quinto año, ya no hay más disciplinación, son todos talleres, y bueno, el abordaje, por lo menos donde yo me paro, desde la historiografía y demás, no se puede trabajar, y trabajar solamente a través de determinados objetos problema, y determinados de emergente. Esta reforma no aborda la repitencia como una problemática social, ni la deserción como una problemática social, sino que la ha invisibilizado. Obviamente que la estadística a la ministra le va a salir en perfectas condiciones. ¿Qué significa? Que el estudiante transita de primero a quinto, o sea, durante los diez cuatrimestres que dura el secundario, va a transitar. Digo esta palabra porque es la que establece la normativa y el régimen académico. ¿Qué significa transitar? Por ejemplo, lleva adelante durante el primer año de la secundaria el de Ciencias Sociales. No aprueba Ciencias Sociales, en segundo año, el docente que está en segundo año de Ciencias Sociales, le tiene que trabajar los contenidos de segundo año de Ciencias Sociales, pero a su vez armarle una trayectoria que el que no aprobó primero. Y así sucesivamente, es decir, que el estudiante puede llegar a quinto año sin haber aprobado ningún espacio curricular y con trayectorias que le tiene que ir haciendo otro docente, no el que tuvo, a lo cual, en definitiva y a la larga, las trayectorias terminan siendo un mero trabajo práctico para el estudiante porque no hay tiempo material para trabajar una verdadera trayectoria. Recordemos que un docente no tiene solamente 20 estudiantes o 25, sino tiene 300, 400 estudiantes. Y a su vez, si no va aprobando las trayectorias o no va aprobando los espacios curriculares, igual hay un comité académico, se forma un comité académico con representantes de estudiantes, de padres y de docentes, en el cual evalúan y un docente puede desaprobar a un estudiante, pero el comité académico puede revertir esa situación y lo puede aprobar. Así que, esa es la situación. Entonces, yo tengo cuarto año, por ejemplo, en Ciencias Sociales y también tengo que estar llevando adelante trayectorias individuales de 5, 10, 15, 20 estudiantes que no aprobaron Ciencias Sociales años anteriores. Es decir, es muy difícil de aplicar y por eso insisto que no se trabaja una trayectoria como se podría trabajar con un grupo reducido de estudiantes, sino que va a ser un trabajo netamente burocrático, administrativo. Y bueno, eso los propios estudiantes lo van manifestando. No hay más mesas de exámenes, no hay más materias previas. Todo eso desapareció en la reforma de Río Negro. La segunda cuestión es la flexibilización laboral, una nueva serie de funciones, cobramos menos y ni siquiera tenemos estabilidad en nuestro horario, que no tenemos horarios rotativos. El equipo directivo, con la planta docente que tiene, porque los cargos docentes son de la escuela, los empieza a reorganizar. Yo por ahí iba a trabajar con quinto año un día y termino trabajando con primero porque faltaron los docentes de primer año. No se respeta el horario, nosotros ya tenemos como un nuevo convenio colectivo de trabajo para aquellos que trabajamos en la escuela secundaria rionegrina, en la cual nosotros antes teníamos nuestros horarios que los declarábamos y teníamos tantas horas cátedra, los lunes, los martes, los miércoles, determinados días, de tal hora a tal hora. Ahora el cargo pasó a ser de la escuela. Entonces el equipo directivo es quien define los horarios a trabajar e incluso por cuatrimestres se puede ir modificando ese horario. Entonces tenemos compañeros docentes, compañeros docentes que han trabajado durante 15, 20, 25 años, incluso cercano a jubilarse, que han acomodado sus horarios para luego organizarse familiarmente y demás. Bueno, esto se perdió. Los compañeros tienen que trabajar sí o sí doble turno, el turno mañana y el turno tarde, y ahí viene todo el cambio. Lo que hemos comenzado a hacer es ser un taxi en la misma escuela. Realmente el cargo docente está lejos de ser una conquista laboral, al menos en los términos que está diseñado acá en la nueva escuela secundaria rionegrina. Creo que hay mucho más trabajo también administrativo que lo tiene que hacer el docente. A mitad de cada cuatrimestre tenemos que hacer informes cualitativos. Esos informes cualitativos, imagínense un compañero que tiene un cargo de 25 horas, no tiene menos de 350 estudiantes. Y eso tiene que ser mínimo 350 informes cualitativos cuando va promediando el cuatrimestre. Y luego cuando cierra el cuatrimestre, tiene que llevar adelante un nuevo informe cualitativo y final del cuatrimestre. Nosotros antes nos regiamos por el estatuto docente, en donde hay misiones y funciones de los docentes. De inicial, de primaria, de la modalidad especial, de nivel medio. Ahora, aquello que trabajamos en la reforma, tenemos una serie de nuevas misiones y funciones que no están en nuestro estatuto docente, que son muchísimas. Son muchísimas. O sea, se nos ha dado o impuesto un montón de funciones que antes no las teníamos. Nosotros antes los recreos eran nuestro tiempo de descanso. Ahora los recreos es como se hace en nivel primario. Uno tiene que estar cuidando a los estudiantes en el propio recreo. Nosotros entendemos que ya hay varios cargos de preceptores que se le han dado de baja por jubilación, por ejemplo, que no han salido nuevamente y no se han cubierto. Entendemos que va a ir en paulatina desaparición el rol del preceptor. Por ahora se le ha dado, sigue teniendo funciones pedagógicas, administrativas y de tutores. Pero se le ha dado muchas de las funciones que tenía ante el preceptor también al docente. Insisto, es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros, la verdad más, al tener horas, horas, reloj y cargos, nosotros durante el cargo no tenemos más tiempo de descanso durante nuestra jornada. Tenemos que estar frente al estudiante o en los recreos cuidando estudiantes. Esa es una de las situaciones que lleva a que la jornada sea bastante extenuante también. Este proyecto educativo aleja el rol eminentemente pedagógico que tiene la escuela y nos somete a tener múltiples funciones que tenemos que abordar todos los días. Realmente es muy triste lo que está ocurriendo con la reforma curricular de Río Negro. Incluso uno habla con los estudiantes, acá han habido movilizaciones de estudiantes en muchas ciudades, porque ellos mismos dicen que no quieren este proyecto y que no están aprendiendo muchísimas cosas en términos comparativos de lo que ocurría antes. Por supuesto que el diseño curricular anterior merecía determinada revisión, determinadas modificaciones, pero no era este proyecto que, insisto, vacía curricularmente la escuela y hay una flexibilización laboral muy importante para los trabajadores de la educación. y no conozco docente en Río Negro, docente en Cipolletti que salga a difundir esta reforma como un avance.